buenos días buenas tardes y buenas noches depende del lugar del mundo donde estén bueno hoy no estamos en directo hoy empieza una nueva saga esto no nos lo ha pedido nadie no voy a utilizar la típica técnica que utiliza casi todo el mundo cuando hace un contenido diciendo muchos de nuestros seguidores nos han pedido esto es una 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 forma de enseñaros cómo profesionalizar vuestro póker la guía definitiva profesionalizarse en el póker no mentira esto es todo lo contrario es una guía para profesionalizarse en el póker basada en lo que digo siempre el método odyssey todo lo que yo hice mal en mi carrera todo lo que creo que tuve que ir corrigiendo con el paso del tiempo y lo que me ha impedido poder ir a la velocidad a la que se puede ir ahora que es a la velocidad de crucero a la que yo ya voy desde hace un par de años dedicándole 800 mil horas al póker al día entonces qué ocurre para que a vosotros no os ocurra lo mismo os voy a intentar dar todas las toda la guía de todo lo que yo hice mal y que tenéis que hacer bien como tenéis que hacerlo bien y como yo os aconsejo que lo hagáis vale hemos dividido esta guía en cinco puntos hoy vamos a ver la parte de estudio luego vais a tener toda la parte de mental game que no va a ser ninguna actividad de mental game porque ya no tenemos un montón de contenido que nos hicieron los compañeros que saben de esto pero vamos a entrar un poquito en el tema del mental como tenéis que afrontar las cosas eso creo que sí que puedo aportar tercero el bankroll management cómo gestionar la banca qué parte ahorrar cuánto ahorrar qué porcentaje dedicar a la banca qué porcentaje dedicar a tu vida qué porcentaje dedicar a ahorrar qué porcentaje dedicar a invertir etcétera etcétera eso será la tercera actividad que seguramente veréis la semana que viene y el cuarto fijaros que es estudio mental bankroll management y hasta el número 4 no aparece el tema del juego porque es que vosotros sólo pensáis en jugar en jugar era algo que uno de los motivos por los que estoy haciendo esto es porque llevo ocho meses de más o menos desde noviembre cuando empezamos el búnker el odyssey los retos y todo lo que llevamos todo lo que hemos cambiado la escuela en ocho meses que personalmente creo que hace un boom porque o sea no tenemos básicamente ponemos el no vacancy cada semana digamos que la cantidad de gente que quiere entrar a la escuela es brutal yo me imagino que es porque lo que hacemos en los vídeos me gusta sino pues no creo que no sé cómo lo descubrirían entonces básicamente durante estos ocho meses he descubierto muchas cosas la primera es que los jugadores son el mundo es más vago de lo que podéis llegar a imaginar nadie hace los ejercicios que yo pongo yo soy un entrenador que cuando termina una actividad dos o tres horas a veces a veces una vez cada diez días como un ejercicio que dura una hora hacen tres personas lo hacen tres personas y siempre son las mismas el jugador de póker y el estudiante póker y el ser humano en general es un puto vago de cojones entonces bueno pues yo me he tenido que adaptar porque si tú eres vago tú me pagas para que yo haga mi mejor trabajo y luego no quieres hacerlo yo no voy a echar yo ya no he hecho broncas a la gente por no hacer los ejercicios yo me levanto una mañana y digo los tres que han hecho el ejercicio tienen actividad privada conmigo los que no han hecho el ejercicio que sigan perdiendo el tiempo en su puta vida en su puta vida de mierda hay un jugador en la escuela no voy a decir el nombre adrián que se apuntó a la escuela hace un mes estuvo una semana viniendo cada día con una gana de jugar todo el rato y polarizar titriletear as dos suicidas da igual a cabo de una semana dejó de venir a las actividades y le vemos todo el día jugar porque en el disco sale contra strike contra strike 2 un montón de juegos con un compañero hemos estado monitoridad monitorizando todas las horas que ha estado dedicado a los videojuegos y que videojuegos ha usado está bien divertirse vale yo estoy completamente de acuerdo con un chico joven hoy en día pues yo me dediqué a los videojuegos me gustaron los videojuegos toda la vida recuerdo un fin de semana que mis papás se fueron cuatro días de viaje y mi hermano y yo nos pasamos cuatro días jugamos jugando al césar 3 y es una anécdota que cuento muchas veces porque yo me había pasado seis meses estudiando como un perro había sacado mis estudios fantásticamente bien yo hasta los 18 años no había había suspendido una asignatura en 18 años y pues tenía mi tiempo libre y hacía lo que quería con él y luego evidentemente pues hice otras cosas que no eran videojuegos pero yo me dedico a jugar videojuegos cuando es mi tiempo libre hoy hoy voy a decir el día que es hoy es jueves 18 de julio 2024 es mi día libre hoy es mi día libre lo que lo sabe todo el mundo ya he hecho dos bienvenidas esta mañana he subido contenido para que podáis ver durante todo el día de hoy mañana y el fin de semana que tengo un intensivo de tres días y estoy montando el contenido este para hoy imaginar cómo es un día de trabajo si hoy es mi día libre y estoy trabajando entonces qué ocurre bueno pues el señor adrián le quita la membresía me da igual que haya pagado un mes dos meses tres meses o me haya pagado mil millones de años una persona que no viene a las actividades que no estudia que no hace los ejercicios que no hace los retos que no muestra interés le quito la membresía lo pongo como invitado y si me escribe y si me escribe le diré mira todo el tiempo que se está jugando videojuegos es el tiempo que vas a estar castigado sin poder entrar a ninguna actividad porque una persona que me paga y luego no viene o sea yo no pierdo el tiempo con gente que no respeta el trabajo que contrata en la clásica persona que se apunta al gimnasio va dos días y luego se pasa tres meses pagando y luego se queja porque son los que más se quejan entonces si no vas al gimnasio y llegas un día que esperas que el nutriólogo te ponga el primero de la lista para atenderte no vas a ser el último y a lo mejor no tendrá ni ganas de atenderte porque porque este tipo de personas como adrián va a venir un día y la hostia miras que tenía mucho me va a mentir fácil es que tenía mucho trabajo es que mi mamá está siempre vienen con alguna mentira cuando sabemos que es falso entonces esa persona para que le vas a perder el tiempo así que este contenido para gente que de verdad tenga ganas de aprender tenga ganas de hacer de seguir esta guía y tenga ganas de respetar que lo hacemos por ellos o sea yo esta guía la llevo haciendo todos los días de mi vida hoy en la bienvenida por la mañana le he preguntado a los dos chicos que les hacía la bienvenida que era lo último que hacían por la noche antes de dormirse a veces no lo sabes porque te quedas dormido que es lo último que haces cuando te acuestas y qué es lo que haces al levantarte juanjo de madrid me ha dicho que él lee un libro me ha dicho un libro de su libro que yo también he leído me ha hecho mucha ilusión y luego por la mañana me dice que se levanta lo primero que hace es desayunar y pensado y no va al baño primero y al otro compañero que me ha dicho que por la noche come luego se baña me ha sorprendido porque normalmente es al revés porque no se te corta la digestión y luego se acuesta temprano porque se levanta a las seis y media para ir a la universidad ha hecho mucha ilusión porque un chico que se levanta por la mañana a las seis y media para ir a la universidad luego cuando vuelve de la universidad entra porque el éxito si me ha hecho mucha ilusión y me ha y yo les he preguntado si saben qué hago yo antes de irme a dormir y luego por la mañana y me han dicho que no tienen idea les he dicho póker 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 y póker mi vida es póker porque mi trabajo porque mi vida porque es a lo que yo decidí dedicarme y como podéis daros cuenta en este vídeo me encanta porque es es una forma de poder expresar las cosas que tienes dentro para ayudar a la gente que quieres ayudar es una forma de tener una remuneración al tiempo que te dedicas a hacer lo que te gusta y aunque este vídeo lo vean 500 personas da igual si son 500 personas que con que una se convierta en profesional todos felices el otro día me escribió un compañero y me dijo oye he estado viendo vídeos de un ex alumno tuyo cuando me ha quedado en dos mil mil cinco mil bueno estuvo tres meses en póker éxito solo pero bueno porque éxito nació con la idea de ser un paso dentro de la carrera de un jugador un jugador empezó con nosotros luego fue a otra escuela que tuvo un entrenador de nivel superior al mío porque eso no es difícil pues yo soy un pescado y poco a poco fue escalando niveles no ni 100 200 luego se ha ido a jugar en vivo macabre y le deseamos toda la suerte del mundo a héctor entonces la gente me preguntaba este chico es ex alumno tuyo y ya no me puse ninguna medalla simplemente dije si es tu la escuela un tiempo y además ha hablado de nosotros en un par de vídeos y la verdad que me ha encantado lo que ha dicho siempre dice que hacemos pocas cosas pero las hacemos bien lo de pocas cosas me sorprende porque si supiera la cantidad de cosas que hacemos cada día me imagino que las pocas cosas que él dio considero que las habíamos hecho bien y la verdad que también me hizo mucho pero vamos a la guía guión de cómo llevar cosas que hice mal estudiando póker y que con el paso del tiempo he ido corrigiendo horario tener en cuenta que cuando sois profesionales del póker el póker es vuestra actividad principal o sea el póker tiene que rellenar todo el espacio la gran parte del espacio de gran parte de los de vuestros días porque porque si sois profesionales o ganáis la vida con eso y vosotros habéis elegido seguir ese camino así que tenéis que tener un horario no santi mira yo es que ayer estudié dos horas por la mañana y juega dos horas por la tarde de profesional estudiaste yo el día que estudio dos horas por la mañana y juega dos horas por la tarde en mi día libre así que quiero que os llegue bien este mensaje chicos si queréis ser profesionales del póker lo demás no existe si cuando tengáis un día libre se dedicáis a vuestra familia a vuestra novia cuando terminéis a las 7 de la tarde podéis quedar con vuestra pareja ir con vuestra familia esto está perfectamente normal pero cada minuto que perdéis con vuestra pareja es un minuto que perdéis estudiando póker cada vez que paseo la perra y no ninguna broma esto me ha salido esto no hay ningún guión aquí es todo improvisado cada vez que paseo la perra normalmente la paseo por la mañana cuando acaba el tour de francia y luego por la noche cuando termina yo por la noche saco la perra me voy con ella caminando y a veces estamos 10 minutos y a veces es una hora porque no tengo nada que hacer pero cuando la saco por la mañana no tengo reloj pero yo veo que la perra mea y luego caga y le digo para adentro porque tengo muchas cosas que hacer entonces la perra sabe que por la mañana tiene poco tiempo y luego sabe que la saco a tomar el sol luego sabe que cuando acabo la actividad mediodía la saco un ratito al mediodía y luego sabe que por la noche puede correr y hacer lo que quiera durante una hora pero eso es a ritmo de costumbre y eso lo que tenéis que hacer con vuestra vida y luego muy importante tenéis que tener un ritmo un ritmo controlado y una disciplina o sea tenéis que tener un horario consistente y una disciplina de trabajo vale el póker es dedicación total de unas pequeñas unas pequeñas notas aquí para ir avisando gestión del tiempo tenéis que aprender a controlar vuestro tiempo tener ya no digo que hagáis una agenda vale yo me levanto por la mañana muchos días y digo hoy tenemos los giros challenge no me apetece lo voy a cambiar yo soy el jefe yo hago lo que yo considero hoy no me apetece hacer los giros challenge hoy hago otra cosa pero que también les sirva a los chicos entonces yo a veces improviso muchas veces pero no voy a salto de mata yo tengo una guía sé que mañana tengo carrera de streamers y todo el fin de semana viernes sábado y domingo tengo un intensivo jugando entonces qué hago pues tengo una agenda de una lista de todos los que van a jugar cuando van a jugar cómo van a jugar cuando voy a jugar yo con quién va a ser el que va a participar conmigo cuando vamos a hacer el fish versus fish el fish versus fish al cuadrado a quién le va mejor el hidden coach y eso es lo que debéis hacer con vuestra carrera de póker descubrir qué tiempos necesitáis para hacer cada componente de vuestra carrera cuánto tiempo a jugar cuánto tiempo a estudiar cuánto tiempo a revisar juego cuánto tiempo a meditar cuánto tiempo a aprender a concentrarse y si os metéis en la inteligencia artificial en cualquiera de las que hay que hay miles le podéis preguntar dime 25 cosas que debo hacer para profesionalizarme el póker y de esas 25 seguro que la mitad las tenéis que hacer últimamente yo hago mucho utilizo mucho la inteligencia artificial para que me dé ideas o cuando yo he tenido una idea por ejemplo hoy he diseñado esta clase se le ha dado a la inteligencia artificial y le he pedido que me dé 25 ideas extras y de las 25 me han gustado tres las otras 22 son una mierda pero tres me han encantado y siempre hay una crisis hostia como no se me ha ocurrido y esa es la de encontrar todas las cosas que tienes que hacer con tu tiempo que parte de tu tiempo es necesario para hacer esa faceta de tu profesionalización en el póker que peor estás llevando yo por ejemplo cuando empecé a ser profesional en el 2006 2007 era un niño de babero que me pusieron un talón en blanco delante me dijeron puedes ir a jugar donde quieras cuando quieras el torneo que quieras y claro pues yo me dedicaba a intentar vender la marca de todo mi equipo era el único que sepáis era el único éramos 78 personas y el único que se preocupaba por la marca era yo porque lo demás les daba igual lo voy a decir así de claro a los demás les importaba una mierda sólo quería la pasta y el talón por eso yo estoy aquí y nosotros no se ha vuelto a saber nunca más de ellos no se ha vuelto a saber y del que gestionaba el grupo tampoco y del o al menos no he leído nada en siglos y de la chica que lo llevaba tampoco y la empresa se fue a la mierda el único que es el único que remo el más criticado dentro del grupo al que más se empujaba a tirar por el camino correcto era el que más se preocupaba por la empresa me contrataron para eso y luego las personas que lo llevaban no entendían que a mí los mandamases de la empresa me habían contratado para publicitar la empresa para dar a conocer la empresa y yo me pasaba 24 horas de ver es porque yo no era santi torres era parte del equipo ver es porque nunca lo entendieron siempre criticaron todo lo que yo hacía la persona que tenía que controlar siempre me decía vamos a sentarnos 7 como si me tuvieran que dar con 30 años que tenía si me tuvieran que dar lecciones de lo que yo tenía que hacer en la vida cuando yo había tenido negocios muchísimo más rentables y muchísimo más exitosos de los que ellos tenían pues bueno no quisieron aprovecharlo y ahora pues lo aprovechan chavales jóvenes que quieren tener una carga para continuamos con el estudio con el estudio el espacio de estudio vale el sitio donde trabajas yo aquí no tengo nadie que me moleste me mudé hace un año y tres meses a esta casa he tardado bastante tiempo en encontrar cuál era el mejor sitio para estudiar y trabajar póker y descubrí que el mejor sitio es un sitio donde los vecinos no molestan donde no molesta nadie donde no hay llamadas de teléfono yo aquí hago una vida súper tranquila me llevo súper bien con los pocos vecinos que tengo la perra tiene un montón de sitio para correr no se escuchan coches nunca es un sitio para grabar perfecto sólo tenía un inconveniente la casa aparte que tuve que arreglar la ducha a la nevera no va muy bien cuatro tonterías sólo le tuve que poner fibra óptica y fue increíble porque yo llevaba aquí dos meses me llama a la puerta un tipo me dice fibra óptica como si fuera un tipo que vende caramelos fibra óptica le digo compro al día siguiente ya tenía fibra óptica 200 megabit fue así como si me vinieran a ofrecer no sé bocadillos de chorizo fibra óptica yo abro digo como y al día fue el primer cliente de la empresa en todo el sector para la fibra óptica escuché fibra óptica y si os digo lo que pago entonces espacio un sitio tranquilo relajado sin 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 interrupciones con las pantallas que necesitas porque tienes tienes tener dos pantallas grandes o una vertical da igual pero tienes que montar tu propio espacio tiene que ser el espacio adecuado tienes que tener un equipamiento mínimo yo tengo que reconocer que en la época de colombia me importaba una donde estudiaba y donde daba clase donde jugaba me daba igual porque digamos que estaba en una época de mi vida en la que estaba pensando en otras cosas el trabajo antes de que naciera póker éxito el trabajo era una forma de ganar dinero para seguir haciendo lo que yo quería durante 23 años en colombia me dediqué a ganar el dinero para hacer lo que quisiera así porque venía de una época que estaba hasta los huevos de lo que me había pasado en españa estaba harto de la gente y lo que quería era divertirme pasarla bien vivir una tercera juventud ir a jugar torneos montar un grupo en el estudio y pasarla de puta madre muchas fiestas chicas la vida loca yo viví tres años y medio de vida loca en colombia que no te lo podéis imaginar todos los que todos los vídeos que veis de gente viviendo la vida loca me hacen reír de vergüenza ajena yo la vida loca de verdad la he vivido la he vivido yo no me siento especialmente orgulloso pero pero cada uno vive etapas en su vida y cuando terminó esa etapa es cuando apareció póker éxito así que seguramente esto que está ocurriendo ahora que seguramente es mi mayor éxito en cualquier cosa que haya hecho me ha dado un poco tarde viene después de una época en la que yo necesité correr el recorrer el mundo y recorrer la pierna de todo el mundo entonces qué ocurre porque os explicó esto os explicó esto porque yo llegué a trabajar no lo vais a creer un pc portátil roto con una pantalla con una tablet que me hacía de pantalla y me daba igual y me podía comprar un portátil pero no me apetecía no me apetecía porque ese dinero no me lo quería gastar el portátil lo quería gastar en otras cosas mi hermana me llamaba y me decía santi que te mando cosas de la familia yo necesitaba dinero yo tengo un dinero en españa y en otro sitio y me mandaban parecía que vivía renta pero yo quería que me mandaran despacito mi hermana y mi hermano vendieron una casa en la en la playa me tenían que mandar un cheque bastante gordo le dije no me mandéis ningún cheque gordo mandarme cada dos meses tal cantidad pequeña tal cantidad pequeña yo con eso me voy gestionando porque porque sabía que si me mandaban 10 mil dólares me los iba a gastar en 15 días yo colombia quería vivir la vida loca así que hasta que no empezó porque éxito yo fui gestión luego arrancó porque éxito y ahí sí ahí ya me compró portátil un par de pantallas y empecé a trabajar de forma sello es muy importante el equipamiento que utilizamos para estudiar muy importante creerme que lo he descubierto es súper importante que tengas buena luz unas buenas pantallas un ratón espectacular una silla increíble no santi ya hemos visto mil millones de vídeos da igual pero si quieres ser profesional tienes que evitar las lumbalgias son especiales que sepáis que soy un experto en lumbalgias y en ejercicios para evitarlas en temas de que tengo que cocinarme cada día para poder olvidarme de la comida yo viví con una persona que en méxico con roberto un palillo porque era más delgado que el debido meñique y sus únicas conversaciones eran el póker y la comida y me levantaba por la mañana y lo primero que me decía que vamos a desayunar y imaginar eso durante todos los días durante tres o cuatro años cada día preguntándome que vamos a desayunar que vamos a comprar vamos a comer yo estaba hasta los huevos del tema la comida yo como cuando tengo hambre yo ahora pues he ganado tres o cuatro kilos porque estoy todo el día trabajando y por qué he salido menos a correr hago menos ejercicio y porque son todo épocas todo el día hablándome de comida y comida y comida y porque dejé de fumar también y comida y comida y comida y o no chicos la comida es súper importante pero es algo que no te tiene que quitar el sueño o sea tú te preparas una buena alimentación ya está no tienes que estar pensando en que tengo que comer si un día en lugar de comer a las 25 yo llevo toda la vida así y voy a decir algo y espero que no sea un café he tenido un montón de suerte con mi salud de momento de momento no he tenido nunca un problema un apendicitis en toda mi vida espero que siga así yo creo que seguramente pronto ya van a empezar a ocurrir cosas me voy a tener que cuidar pero yo no soy una persona que está pendiente ni de dedicarse ni de comer ya son parte de la vida pero es secundario vale lo importante es el trabajo lo importante es tu dedicación máximo lo que os decía el equipamiento vale y luego aunque esto no sea parte del estudio maximizar el tiempo por hora vale esto lo veréis en la parte de estudio y en la parte de maximización que es la quinta parte que es un módulo extra la parte de maximización para hay que estudiar en qué sala jugar hay que estudiar qué promociones podéis aprovechar hay que estudiar cómo utilizar el banro todo esto lo veremos en el siguiente camino revisión de resultados vale hay mucha gente que se confunde y que se pasa horas y horas mirando su juego yo creo que no hace falta tantas horas para revisar tu juego es importante que veas toda la mano vayas marcando manos a medida que va jugando eso es importante revises esas manos y luego las más importantes que ha ganado y las más importantes que has perdido y luego una vez al mes revisas todos los botes pequeños a ver oportunidades que has perdido con un software eso se hace muy fácil es importante que no me no miráis los resultados pero que sí que veáis lo que habéis hecho mal y luego muy importante que esto no lo tiene en cuenta la gente yo lo llevo contando desde el primer día que empecé a dar clases que siempre digo que yo no me hice entrenador de póker me hicieron la gente dice como ese tío es entrenador de póker todos esos trolls que me que criticáis mi juego que sepáis que yo en lo que hago soy messi y cristiano ronaldo y santi pero qué boca nada es esa no no es de la forma que creéis porque messi ha llegado donde es porque ha sido el mejor jugador de fútbol pero porque porque ha tenido millones de seguidores yo me convertí en entrenador de póker porque llamaban a mi puerta todos los días 8 mil millones de personas exageradamente la gente me mandaba correo me escribía me mandaba whatsapp venían a mi casa santi entra me santi entra me santi entra me y después de 45 santi entra me pensé hostia siempre no a 30 tíos y le cobro 100 pagos al día al mes 250 me llevo 4 o 5 mil pagos cada mes y es un trabajo que me puede gustar probé tengo todo la vida la gente no entiende que yo me hice entrenador por la demanda y luego mirar mi canal de youtube mirar mi canal de youtube el club del overpod y un vídeo todos los días hay comentarios todos los días la gente me ve a diario y oye no es un canal que tenga 500 visitas esta semana hemos vuelto a batir el récord otra vez 59 mil visitas en dos días de las hostias de contando mil visitas lo visto en un vídeo de ceros pero ceros que sube un vídeo cada 15 días y es un vídeo en el que le está jugando vale aprendes cosas pero no se preocupa por ti yo hago vídeos preocupándome por ti por eso la gente me viene a ver todos los días esto que estoy haciendo en mi día libre es para ayudarte a ti dime tú qué vídeo vas a encontrar en una escuela de alguien que de verdad se preocupa por ti no me importa ni si la edición de vídeo va a quedar perfecta yo lo que quiero es que a una persona le sirva para convertirse en profesional pero además da igual que nadie diga que he criticado a ceros en los vídeos de ceros está muy bien yo hace tiempo que dejé de verlos entonces uno tiene que aceptar las cosas como son vale entonces dejar dejar de estudiar vuestro juego de forma incorrecta tenéis que mirar también la mano que ganáis las manos que ganáis si podíais haber ganado más y las que habéis perdido si podíais haber perdido menos es algo que nunca escucháis en un vídeo yo lo llevo repitiendo año método de estudio que aconsejo yo los métodos de estudio que ya conocéis todos y luego uno muy importante que no usáis yo lo uso cada día cada día tengo uno dos o tres vídeos para ver cada día o sea cada año veo una media de 900 o 1000 vídeos porque porque veo tres por día cada día tres vídeos 23 vídeos como mínimo a veces veo 10 vídeos seguidos de todos los jugadores que me gustan que son mejores que yo algunos peores que yo y tomo notas de todo y capturó minutos hace un mes me enseñaron algo que yo no sabía que para la escuela pues la verdad que me va muy bien yo veo un vídeo de charlie carrel y en el minuto en un momento concreto ocurre una mano muy interesante yo al principio de la mano puedo picar justo con el botón derecho en el botoncito del reproductor y seleccionar el minuto exacto yo esto no lo sabía no soy perfecto es imposible saberlo todo en el mundo yo no lo sabía y eso me ha ayudado a hacer mucho mejor mi trabajo y ahora marco ese minuto y lo pongo en una lista y luego lo utilizo para estudiar así que vídeos y notas cada día mucho contenido yo veo vídeos cada día más es que es una forma muy divertida aprender yo creo que he batido los últimos dos niveles que batido es gracias a que he hecho esto luego tener un entrenador yo contraté un entrenador hace un año y pico y lo mejor que he hecho la vida diego es lo mejor que me ha pasado me costó encontrar una persona no que me quisiera entrenar una persona que me entrara de una forma que yo en la que yo me sentía cómodo eso créeme que no es muy fácil en mi caso yo la verdad que el 99% de los entrenadores que veo madre mía son para suicidarme yo no voy a decir nombres de jugadores españoles y entrenadores españoles pero de verdad no entendéis por qué juegues no ni 500 y tenéis vídeos de menos de mil personas menos de mil visitas dos mil si yo fuera no ni mi 500 y no ni mi mil tendría millones de visitas no sabéis llegar a la gente hay vídeos de uno de los mejores jugadores del mundo que yo veo cinco minutos y lo corto porque es que básicamente son ideales para dormirte una siesta entonces yo no lo critico eso cada uno tiene su potencial en un jugador puede ser mejor como jugador y otro jugador puede ser mejor como comunicador a mí como me ha ido bien en la vida diciendo la verdad y a veces diciendo la verdad de una forma que no te gusta porque porque a veces la gente no la quiere aceptar nombre no como le vas a hacer caso a santi torres como para profesional tiene el póker si es un pescado bueno que lleva 21 años en la industria y lleva profesional 18 años casi profesional quiere decir que la mayoría de mis ingresos vienen de lo que hago en el póker la mayoría entonces bueno tan mal no habrá ido tú crees que no te tengo nada que enseñar bueno apaga el vídeo vete a ver el vídeo de otro pero cuando le preguntes a ese otro verás que no te contesta si a mí me preguntas yo le contesto a todo el mundo a todo el mundo yo hago puertas abiertas al mes esta semana estamos de puertas abiertas le contesto a todo el mundo y no en marketing yo alguna bienvenida a la gente de la escuela cuando entra los invitados que vienen y gente que se mete en el disco y tengo una bienvenida que dice hola bienvenido al servidor de póker éxito espero que podamos ayudarte en tu camino cualquier duda que tengas me puedes escribir que tenemos un montón de membresías y un montón de promesiones que te pueden ayudar pero no tienes que contratar nada para preguntar no tienes que contratar nada para pedir ayuda o sea de cada 10 personas que me preguntan cuatro no tienen membresía y ahora contesto porque porque es una inversión de futuro porque toda esa gente de esos cuatro va a ver dos que van a acabar contratando una membresía aunque sea dentro de un año hay que cuidar a la audiencia aunque no sean clientes eso en el póker español no lo entienden en el póker ese póker español yo también soy póker español pero ese póker español que me critica todo el día sabéis que el 90 por ciento han desaparecido del póker español sabéis que el 90 por ciento de los jugadores de póker españoles han desaparecido el mercado completamente desaparecidos de los que los que empezaron conmigo los primeros tres años queda uno o dos de los que de la segunda jornada queda uno o dos de los de la tercera y cuarta jornada ahí ya quedan más pero no les vemos mucho porque también porque el periodismo es como es ayer salió una noticia por fin de un jugador que le ha ido muy bien en la world series en el main event que no salía nunca ningún seguimiento ningún lado y encima es amigo mío y yo la verdad que no lo entendía bueno porque el español es así continuamos con los métodos de estudio vídeos y notas en tener un entrenador coaching súper importante una persona que te puede ayudar no contrates a cualquier entrenador que veas no me contrates a mí porque te guste como lo hago escríbeme mandame un whatsapp y yo te pregúntame o me aprueba me preguntas y yo te contestaré y te diré lo que puedo hacer por ti si estáis viendo este vídeo os voy a contestar las tres preguntas que os estáis haciendo una santi como me puedo profesionalizar dos santi como puedes ayudar a profesionalizarme tres santi porque tardaste tanto llegar a no ni mi 100 que son las tres preguntas estáis haciendo como me puedo profesionalizar bueno con ayuda de otro profesional que se dedique a ayudar a profesionalizar a la gente no un entrenador de póker cualquiera uno que te ayude a profesionalizarte que te ayude a recorrer el camino que haya recorrido que te ayude a saltarte todos los agujeros en los que cayó y que te ayude a nos desviarte por los caminos por los que se desvió segundo como como ese profesional te puede ayudar a ti es muy sencillo como yo te puedo ayudar a ti de verdad se llama experiencia se llama miles y miles de personas viniendo con los mismos problemas en lo que yo soy bueno es en darme cuenta de cómo es tu perfil cuáles son los problemas que traes y hago juegos con eso hoy en la bienvenida con kevin y con juanjo a juanjo le he hecho preguntas sobre lo que había dicho kevin porque kevin venía diciendo yo le pregunto a kevin como te ha ido jugando y me dice depósite ya le he parado como depósite yo te he preguntado cómo te ha ido jugando ya me estaba hablando de dinero esas cosas no te las enseña un entrado esas esas cosas te las enseña una persona que se ha preocupado durante 21 años por el que tiene al lado yo llevo 52 años preocupándome por la por la persona que tengo al lado no sólo en el póker le podéis preguntar a cualquiera cualquiera que ha estado conmigo haya terminado mejor o peor yo me preocupo por esa persona todos los días a veces ese ha sido el problema preocuparte demasiado por la persona que tienes al lado y a lo mejor se ha sentido ahogada mea culpa lo haces con el mayor de los respetos y con el mayor del cariño y hay gente que no lo aguanta pido perdón pero preocuparme por la perra que vive conmigo todos los días ahora le tengo que dar nueve pastillas cada día no podéis imaginar el coñazo que es pero coño le hace falta tiene un tiene y por tipo tiroidismo la tiroides no funciona y durante los próximos meses me va a tocar hacer de enfermero nueve pastillas al día cotas en las orejas líquido para limpiar las orejas líquido para limpiarse la boca yo los enseño todo lo que estoy dando no lo creéis pero no quiero que se me muera quiero que tenga una vida fantástica eso lo que he hecho con todo el mundo y eso lo que puedo hacer por ti darte 14 medicinas cada día cuáles correcciones y ayudarte a mejorar cosas que estás haciendo mal enseñarte a pensar diferente ayuda ayudarte a aprender cosas que no que ir que no sabías que existían etcétera etcétera y esa es la segunda parte de las tres preguntas te contestar la segunda cómo preocuparme por ti al preocuparme por ti puedo ayudarte mejor que nadie y la tercera por qué has tardado tanto tiempo en llegar y batir no ni mi 100 es una pregunta completamente ridícula es una de las preguntas más topas y una de las troleadas que me hacen por redes sociales y en youtube y en twitter y en todos lados y en todos los vídeos siempre vamos antes y llevas 21 años y sólo has llegado en olímic 100 y tú y tú donde has llegado no yo ya batí en olímic 100 hace tiempo bien cuántos torneos ganaste en tu vida cuántos patrocinios te han pagado torneos de 15.000 euros a fondo perdido cuántos cuántas empresas han confiado en tu trabajo cuántas empresas te han llevado a dar la vuelta al mundo porque he dado la vuelta al mundo he estado en la india he estado en áfrica está en sudáfrica he estado en las seychelles he jugado en todos los países en latinoamérica en norteamérica en casi todos los países de europa he vivido una vida increíble de viajes he estado en 29 países en mi vida y de esos 29 he jugado a póker en 24 dirás no adrián mateos a juan 40 bueno adrián mateos es high roller es una excepción de una excepción él es el messi del póker mundial ya no me podéis comparar con adrián mateos aunque hay cosas con las que me podéis comparar con adrián mateos en la que yo soy mejor casi ninguna relacionada con el póker es evidente hay que ser humilde en este aspecto entonces qué ocurre yo he tardado en llegar al inicio porque nunca me había planteado nunca yo juro no ni mi 100 hace 12 años en partí póker cuando me divorcié no estaba preparado porque porque nunca me había tomado en serio juan en el inicio yo me tomé en serio para satélites y jugar torneos como me fue no en un año gane 450 mil dólares en un año gane 450 mil dólares durante dos años seguidos vale fue al principio fue el mejor jugador español en el circuito europeo eso no me lo quitará nadie no santi jugaban 4 bueno pero yo que del primero luego durante 10 años durante 10 años estuve en el top 10 de mejores jugadores de póker español en torneos online durante nueve años y medio yo estuve viendo arriba a varico a matos a anguil todos los que están por encima mío que había varios pero yo estaba en el top 10 siempre yo nunca bajé del top 10 luego cada vez que se votaba por el póker promaster en las páginas de esas que nunca me han hecho caso y nunca me han respetado y han permitido que se insulte y si se me vilipendie de una forma brutal cada vez que se votaba y justamente los siete primeros un año sexto otro séptimo otro sexto todas las empresas me han querido contratar siempre yo me he dedicado a trabajar en la industria del póker todos los días todos los días a todas horas he hecho de todo periodista jugador entrenador he hecho de hecho he sido consejero ahí hay negocios de póker en el mundo que no tenía ni idea que me pedían consejo a mí no voy a decir cuáles son porque para decir nada para intentar minimizarlo me llamaban todos los días me llamaban todos los días hay un circuito de póker español que era un chico de españa que me llamaba cada día estuvimos un mes hablando todos los días y yo no le cobren un euro nunca por horas y horas porque era mi amigo no pues evidentemente cuando yo me voy del continente pues evidentemente a la distancia y la forma de pensar diferente piensa de una forma completamente diferente que yo muchos aspectos pues esa 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 amistad toma un distanciamiento y ya está pero yo le ayudé todos los días gratis porque era mi amigo ya remontado tiene un circuito español europeo súper exitoso me llamaba todos los días para pedirme consejo entonces yo no he tenido que ver nada en el póker español bueno si os hiciera una lista no lo creéis he sido aportado de una revista así que mientras tú estabas estudiando para llegar a no ni mi 100 yo tenía que atender periodistas todos los días de mi carrera me han entrevistado 98 medios de comunicación españoles he ido hasta el canal de youtube más cutre de póker a que me entrevistaron por qué porque yo llevaba marcas aquí llevaba cirsa azartia eres póker y póker es por stinb y tan póker luego patrocinadores particulares ahora soy steamer de gc póker ahora estamos haciendo streams por la tarde para caca póker que me regalan un montón de dinero para ayudar a generar a generar banca para la gente en lugar de tener yo un atón en un torneo de 20 30 o 50 dólares ese atón lo utilizamos para que la gente tenga banca es por eso que he tardado tanto en llegar a no ni mi 100 porque estaba dedicado a hacer otras muchas cosas que tú no necesitas hacer y que yo hacía porque era un profesional absolutamente representativo de lo que yo hacía así que si no si queréis minimizar todo lo que he hecho en mi carrera no importa no importa llevo 21 años escuchando vuestras vuestros vómitos y vuestras críticas pero yo he llegado he tardado en llegar a no ni mi 100 porque va a ti otras muchas cosas han batido muchos niveles que se llaman el jugador español y seguramente del mundo que más empresas lo han esponsorizado el que más segundo el que más periodistas ha atendido en su carrera he llegado a hacer campus gratuitos sólo para periodistas preguntarle a juanzo cuántos campus para periodistas hice que mis compañeros no querían hacer miles porque me encantaba porque me encantaba atender a los periodistas cada vez que aprendían a hacer olín era una locura hacia el olín todo el rato en eso ya intenta intenta superarme en no limit en no limit atender periodistas en no limit jugador esponsorizado en no limit estar viajando todos los días de mi vida yo llegado a hacer un viaje de poker que ha durado 29 días seguidos llegué a una ciudad pedí una cerveza nunca sino no sabía ni en qué ciudad estaba me ocurrió en san sebastián me estaba atendiendo una chica catalana estaba trabajando en san sebastián me hablaba en catalán y yo le pedí una cerveza y le dije hostia con que haces aquí trabajando en no sabía en qué ciudad estábamos llevaba 29 días trabajando mientras tú estudiabas para llegar a no limit 100 yo estaba recorriendo un nivel de póker a que tú nunca vas a estar el 99 99 por ciento la persona que me critican no van a llegar ni a una milésima parte de lo que yo he llegado en el póker y no lo digo para ponerme ninguna medalla ni lo uso como excusa ahora te digo una cosa decirle cuántos jugadores de póker han batido en un inicio qué porcentaje de jugadores de póker de los 600 millones de jugadores registrados que hay en salas de póker o 700 millones ya cuántos han batido en un inicio en qué porcentaje el 2% el 3% estoy ahí he tardado pero he llegado estoy ahí y luego me dirás hostia santi y si estás batiendo en un inicio en que haces haciendo vídeos que te van a dar tres dólares igual pues ahora me dedico a hacer este vídeo porque me encanta ayudarte y no es para ponerme ninguna medalla es para que entendáis cómo funciona la industria quién te puede enseñar mejor a póker el que se preocupa por ti el que ha recorrido y ha exaltado todos los baches y todas las vallas y el que ha llegado igualmente aunque haya tardado más porque estaba ocupado haciendo otras cosas que nadie va a poder hacer nunca que sepáis que muchas de las cosas que yo he hecho durante mis 21 años de carrera nadie lo va a poder a volver a hacer nunca porque porque yo fui el primero que fui el primero que hizo tal fui el primero que llegó a esto fui el primer jugador español que llegó a esa cota ya no nadie puede volver a ser el primer jugador en hacer eso nadie puede ser el primer jugador que antes de los 30 años había tenido cinco empresas que lo patrocinaban bueno se peleaban me hacían una oferta cada semana yo cada semana recibía ofertas siempre me fui con el que sabéis con que me iba nunca me iba con el que más me pagaba siempre me iba con el que me sentía más cómodo os cuento una anécdota muy interesante que me ocurrió con azarte a con círsa el día que teníamos que renovar contrato yo evidentemente pedí el doble pedí el doble esto lo tenéis que hacer como profesionales si hacéis un buen trabajo pedir el doble había generado miles de de altas y pedí el doble de dinero y sentí como que me estaban poniendo un montón de excusas para darme un poquito más como que llevaba un año trabajando todos los días como un negro hasta dejé con negro me diera por el culo de forma ficticia bueno el que no crea que yo trabaje como una mula para la zartia no conoce nada del sector yo trabajé cada minuto de mi carrera que durante ese año para azarte cada día todos los días además hasta las noches que sepáis que tenía un presupuesto para salir por la noche cuántos jugadores de póker conocéis que su sala de que es la casa que le patrocina le paga un pues tiene un presupuesto para gastar por la noche sabéis por qué porque cada día que los de azarte se levantaban por la mañana resulta que desde que se habían ido hasta que se habían levantado por la mañana había 60 altas en la en la sala por la noche que había ocurrido por la noche santi torres había ido al opio santi torres había ido al 8 había estado bailando al lado de dan y vi y la gente pregunta dan y vi yo con el logotipo la zartia todas las chavalas se querían sentar ahí con nosotros todos los chicos jóvenes veían donde estaban las chavalas y venían a preguntar venían a saludar y se daban de alta todos en la zartia o sea me doy de alta en la zartia depósito 100 euros y dentro de una semana estaré aquí con esto de fiesta se apuntaba todo el mundo yo no vendía nunca eso simplemente es la imagen que das y la gente se registraba bueno al cabo de un año me regateaban me regateaban me regateaban y bueno vino una llamada de gonzalo garcía pelayo que cambió mi carrera para siempre para mí me cambió la vida completamente cambió todo todo mi forma de pensar me llamó gonzalo garcía pelayo y luego oscar me dijeron santi te queremos en azartia tenemos un acuerdo de los pelayo póker con titan pro y te queremos de capitán del equipo de azartia de profesor coach de titan estudio y póker pro te queremos de todo me hicieron una lista de todos los cargos que iba a tener a la mañana siguiente estaba ya firmando esa mañana esa mañana la gente de azartia se entera que voy a firmar con los pelayo intentaron renegociar nada que ya sabemos anti que intentaron renegociar yo ya tenía la cabeza en otro lado sabéis que hicieron no lo vais a creer para que veáis cómo funciona la industria en españa tenían a un tipo trabajando como un negro para ellos todos los días dando altas teniendo unos resultados increíbles teniendo miles de seguidores cada día más y más y más y sabéis lo que hicieron al día que me fui la cantidad que yo había pedido se la dieron a otro se la dieron a otro que por cierto venía a mi casa todos los días a aprender póker le dieron se la dieron a otro porque había quedado campeón de españa el fichaje está muy bien a mí me parece que era perfecto una persona que había estado conmigo a la que yo había acompañado a la que le había puesto dinero para que pudiera jugar a la que yo le había dedicado parte de mi presupuesto para que pudiera viajar y convertirse en campeón de españa aunque le duela fue así yo saqué dinero yo gané gané para pizu una entrada en el satélite del badajoz de campeonato españa para que él pudiera jugar porque no tenía dinero para jugar por eso quedó campeón de españa porque santis sacó el dinero de su bolsillo para que el niño pudiera ser campeón de españa sabe cómo me la pagó me lo pagó se olvidó de mí como amigo desaparecí de su vida perfecto sabéis cuántas altas dio pizu durante el año que estuvo en azarte sabéis cuántas altas dio sabéis cuánto dinero repercutió su trabajo pero no hizo absolutamente nada no dio ni un campus dio una charla y fueron dos personas y tuvieron que cancelarla fue un fracaso eso sí se llevó el doble de dinero para jugar durante ese año a dónde ha llegado pizu se fue luego a jugar a asia nunca más se ha vuelto a saber de él seguramente le habrá ido bien le habrá ido bien porque es un chico muy listo ha desaparecido la industria o te ha quedado como un ya dos nadie un campeón de españa 2010 desaparecido en combate desaparecido ya no le debemos jugar en ningún sitio no sale ningún medio no tiene ningún canal un outsider un outsider porque bueno porque hacerte decidió que era mejor contratar a un inútil que darme el doble de dinero a mí le dieron el dinero a él y es así como funciona el póker español y el póker en general os lo cuento para que entendáis cómo es el profesionalismo el profesionalismo es dedicación dedicación y dedicación y luego el último método estudio es el laboratorio de pruebas la gente se ríe de mí ahora le llamamos la arena de los gladiadores hay que experimentar absolutamente todo para llegar a batir en origen es un nivel muy difícil hay que experimentar absolutamente todo estudiar a cada tipo de rival quiénes son pescados quiénes no quienes parecen pescados quiénes no qué tipo de jugadores abren más el utg qué tipo de jugadores roban más en zona de robo quién mete más barriles quién qué tipo de tamaños usan hay que tener memoria fotográfica muchas veces trabajar vuestra memoria otro error grave en el estudio tenéis una memoria de mosquito de pez o sea yo cada día hablo con personas de la industria del póker y se les olvidan las cosas a mí me preguntas algo que ocurrió hace 15 años en el campeonato de españa de póker en badalladolid te lo cuento memoria chico memoria lo evidentemente aprender a entender cómo piensa cada tipo de rival y lo más importante lo más importante cuando te profesionalizas tienes que encontrar tu estilo de póker tienes que encontrar tu propio póker no el que yo quiera que tú juegues el que tú quieres jugar con todos los inputs que vas a aprender de mí de los vídeos de todo lo que estudias tienes que encontrar la forma que te hace sentir cómodo a ti jugando no hay una forma perfecta de jugar una mano gto no es perfecto yo sigo mucho a descartes que es un jugador que tiene unos un canal de youtube que es una pena que lo tienes súper abandonado subo un vídeo cada 25 mil años descartes ponte las pilas porque tu contenido me encanta que sepáis que yo nunca hablaba porque sigue y que yo hablaba mucha gente los shorts de descartes póker os lo juro en un short de un minuto aprendo más que viendo un vídeo entero de una hora de un top porque porque te enseña algo de una forma que a mí me llega a mí me llega a lo que enseña descartes el clín 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 ese que hace al final del vídeo no se lo contéis no le contéis a descarte que soy súper fan suyo nunca lo criticó en mi vida jamás el que diga que algún día crítica a ese jugador me encanta pero no es que me guste como jugador es que me gusta como explica yo aprendo mucho viendo sus cursos o lo recomiendo hoy he cogido seis shorts y he tomado seis notas y esas seis notas ya las voy a enseñar a mis alumnos porque porque el aprendizaje no tiene copyright si yo aprendo a sumar puedo enseñar a sumar a otro y le puedo cobrar lo dice la ley por si no lo sabéis os vais a cualquier a cualquier abogado y le preguntáis que tiene copyright y te dirá bueno si tú inventas un teléfono o inventas un control remoto y lo vende si alguien te lo copia te puedes denunciar pero si tú enseñas una persona a decir hola a una persona a hablar una persona a sumar ella puede enseñarle a otra persona sumar y cobrarle un profesor en la universidad enseña a un jugador hacer de profesor y ese le hace de profesor a otro cobrando así funciona la ley sé que si yo aprendo algo de póker de cualquier lado se lo puedo enseñar a quien quiera cobrando eso no quiere decir que lo haga no simplemente me formó y luego lo que me gusta se lo transfiero a otro y ese otro se lo transferirá a otro por los siglos de los siglos por ejemplo dope el malocado dope me enseñó un par de movimientos un día que estábamos jugando aprendí un par de movimientos de él dope xavi alonso me enseñó un par de movimientos luego salimos de fiesta la pasamos de puta madre me dice muy amigo de su hermana salimos de fiesta durante un montón de tiempo juntos o pues cuando yo me fui nos distanciamos lamentablemente dope tenía una enfermedad muy grave y murió el cosa de un año un poquito menos y nos escuche en el cielo tampoco voy a hablar media hora de él no quiero molestar a nadie lo que me enseñó dope si no me lo hubiera enseñado él como lo hubiera aprendido yo él está en el cielo ahora seguro bueno a lo mejor estaba en otro lado madre mía los pedos que se tiraba con olor a gato haberse comido un gato la madre que lo parió los pedos más podridos de la historia los dedos pero no me enseñó dos cosas que sigo usando a día de hoy y lo digo con la cabeza bien alta es seguro que también aprendió dos o tres de mí dope se fue al cielo y yo ahora transfiero ese conocimiento que me dio dope a otro jugador eso es el profesionalismo eso es la educación y por último ya terminamos seguro ya terminamos si la diversión en el estudio como en el estudio hay que divertirse si hay que hacerlo divertido yo a lo mejor este vídeo te estás aburriendo y en la mitad ya se han ido me da igual si tú te has quedado viendo este vídeo a lo mejor te ha parecido divertido si no te ha parecido divertido bueno te voy a contar todo lo que hacemos divertido para que nuestros jugadores alumnos nuestros alumnos aprendan perdón nuestros jugadores para alumnos aprendan tarjetas de estudio tenemos unos cromos de póker que tenemos casi 500 como los cromos panini messi maradona hacemos unos cromos para que los chicos estudien turbo master clases cortas estas alarga un poco laboratorios de pruebas y arena de gladiadores todos los días clases de juego grupal entre ellos para que la pasen bien les hago retos giro challenge ejercicios cosas que les cueste cosas que les divierta cosas que les hace conseguir dinero gratis concursos de todo les hago piezas les hago shorts 6 in the pros hacemos de todo hago hago contenido criticándome a mí 6 in the coach fish se llego al punto de criticarme a mí mismo de ponerme a mí como un idiota para hacerle reír y eso hace que el jugador aprenda mucho entonces nada chicos espero que la parte de estudio de la profesionalización de vuestras carreras os haya ayudado tengo algunas más por aquí tienes que aprender a este ya va a ser en tu mental game tengo alguno por aquí pero creo que ya nos dejaremos para el próximo día pero que os haya ayudado se alarga un poquito nos hemos ido casi 50 minutos sin el casi he querido contar alguna anécdota porque no he querido tener ningún guión he querido tener una pauta una pequeña guía pero he querido improvisar espero que aparte de aprender a profesionalizar la parte de estudio os haya divertido espero que si os queréis apuntar a poker éxito que sepáis que no mentira si os queréis apuntar a poker éxito aquí tenéis la información suscribiros y darle like y comentario no importa que sepáis que nunca he pedido a nadie apuntarse a poker éxito ha habido alumnos incluido alban murillo a los que le dije no te apuntes todavía no no me pagues y me querían pagar igual y pagaron yo les decía no espérate hace un poquito más de banca y cuando tengas 400 dólares luego me pagas para que te queden 200 la gente no me hace caso así que no voy a no voy a venderos nada porque está casi todo vendido eso sí programa intensivo de tres días de fin de semana que empieza mañana el de fin de semana viernes sábado y domingo y seguramente lunes porque haremos medio medio y luego dos días enteros podéis apuntar un programa que tenéis la información estará por aquí abajo en la descripción del vídeo lo voy a dejar fijado en un comentario tres días jugando aprendiendo sin parar batir que sepáis que hay varios jugadores que ha matido un nivel en tres días como les hemos enseñado a ver el póker de otra forma jugando corrigiendo jugando corrigiendo cuando corrigiendo sin tener que estudiar señora si quiere que su hijo aprenda póker dele 100 euros que este fin de semana va a batir un nivel entero tiene que ser para jugadores que ya están y han batido a menos un nivel vale chicos muchas gracias por aguantarme programa guía como era la guía definitiva para profesionalizarse hoy habéis visto en la parte de estudio el próximo día veréis la parte mental ahí vais a ver todos mis locuras de cabeza todas las cosas que han pasado la paso a mi mente todos los problemas que he tenido mentales las locuras que me pasó por la cabeza todos los problemas de de salud mental que todos hemos pasado los que vivimos en el póker si los ha tenido más graves y los he tenido no tan graves eso ya será en el siguiente capítulo vamos a hacer como netflix en el próximo capítulo santi se tira por santi se bebe 23 botellas de guaro y se ducha desnudo completamente borracho con cuatro colombianas en el próximo capítulo besito a todos